hola qué tal bienvenidos aquí a de gira en deporteando tv.com seguimos con una nueva versión de esta este informe digital que le traemos a ustedes sobre el deporte del eje cafetero y en los equipos también de la región del fútbol profesional y del deporte en general en la noche de ayer el de once caldas cayó eliminado ante el deporte independiente medellín de la copa play tres goles por uno en el estadio palo grande de la ciudad de manizales y empieza ya a quedar en la cuerda floja eduardo lara en la rueda de prensa después del partido decía que él le dejaba su cargo a disposición de los dirigentes y que respetaría la decisión que tomaran don raúl quijano qué tal cómo está bienvenido y su impresión sobre lo que fue en la ronda de ayer de el once caldas y el deporte independiente medellín y la situación también del técnico muy buenas tal vez a todos no me tiene que decir que medellín de a poquito ha ido tomando tomando fuerza o sea empezó por el orden que es lo que pide primero bolillo y el equipo se ha ido soltando por ejemplo el día que jugó con junior pudo haber goleado a juniors tuvo varias opciones o sea que ya el equipo se está soltando mientras el caldas el problema grave del caldas es que creo que el técnico no ha encontrado como una manera de jugar que uno diga caldas juega así es un equipo muy largo es un equipo que tiene ratos de buen fútbol pero pero no sé y no sé y lo de lara de poner su su puesto ahí pues son cosas que hacen a veces los técnicos ya desesperados pero me dio cuenta pues que la cosa está difícil para mi entender lo más grave es que él ya piense en poner su puesto a disposición de los directivos me parece que lo más grave estamos apenas la tercera fecha se jugó hablo de la liga y la eliminación de la copa yo creo que un equipo que están armándolo para la liga lo que pase en la copa es secundario me parece a mí me parece a mí pues cuando usted está armando apenas un equipo que él está armando un equipo no puede esperarse por lo que pase no que tiene que tener un poquito de paciencia así lo veo yo de todas maneras pues en este fútbol de ahora es muy fácil cambiar un técnico es muy fácil decir que no sirve y bueno ya adentro ellos tomarán decisiones quiero contarle una cosa acaban de aprobarle al pereira para el próximo partido partido con envigado nueve mil seiscientos espectadores creo que una muy buena noticia para la ciudad de pereira nueve mil seiscientos espectadores como le parece es una gran noticia es una noticia para el deportivo pereira que pueda tener su gente su público y y es un partido digamos en el que no parece que fuera a haber mucho inconveniente como lo ocurrido en la ciudad de bogotá que ojalá no se repita en ningún estadio de colombia pero don raúl para ya en el ya en el próximo bloque hondamos un poquito más en lo de en lo de pereira de hoy de copa y el partido también del día lunes de de contra el envigado pero le quería decir don raúl que quizás eduardo lara que es un tipo de de experiencia de muchos años en el fútbol empieza a ver que quizás no está teniendo esa fortuna porque por ejemplo ayer no le pitan dos penales el que le pitan el arquero lo ataja y lo ataja adelantándose se le lesionan jugadores claves cada partido quizás esas señales hace que lara empiece a a diagnosticar que la cosa no va a salir entonces mejor dar un paso al costado quizás puede ser lo que pasa es que todo en la vida depende depende mucho de la actitud entonces a veces uno empieza a salirle todo mal y todo le sale mal todo le sale mal por ejemplo lo vimos a pereira el día que que jugó aquí con alianza que todo le salió mal o sea le sale mal a uno todo y al otro le sale bien todo entonces mire yo vi lo del penal atajado que él el arquero se adelantó había un juez de línea y no dijo nada entonces todas esas cosas pasan entonces cuando eso se viene pueden pasar dos cosas una que es la lógica del del ser humano y es que se entregan y no aquí no hay nada no fuimos capaces entonces se entregan lo que ha hecho lara y otra es que hay gente que frente a la adversidad reúne a su grupo y le dice no es que vamos a sacar esto adelante pero pues cada persona tiene los límites de aguante y los límites de perseverancia a veces sobre todo en el fútbol que al técnico empiezan a insultarlo y a decirle cosas y todo y la el ambiente se va poniendo feo a veces los directivos ya no le dan la cara y tal entonces lo aburren puede ser eso también pero pero pues lo que yo le digo eso depende de del del templo y del aguante bien vamos a la primera pausa quienes de giran deporteando tv.com y ya regresamos con todas las novedades jurídicas y deportivas del Deportivo Pereira la cámara de comercio de Pereira promueve el desarrollo para tu negocio ayudamos para cumplir tus sueños juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia por los que te quieren por tu ciudad por todo Rizaranda la cámara de comercio de Pereira cheers por todos los que entendieron que es tiempo de vivir de amar de abrazar de respirar y valorar cada detalle es tiempo de entender que ya no vale la pena desgastarte por lo superficial y ahora debes concentrarte en lo esencial en eso que llevas dentro que te empodera es tiempo de una pausa para tu magia y tu talento dale sírvete un cheers y date cuenta que es tiempo de ser tú cheers el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohibas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad para confa tu bienestar y el de los tuyos es lo principal por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros con instalaciones y equipos modernos y seguros un portafolio amplio que responde a tus necesidades una atención integral desde que llegas y aún estando en casa en confa salud sabemos lo que hacemos lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón tú eres nuestro compromiso de corazón cine con alma 2021 la esquina del buen cine se activa nuevamente con una nueva cosecha de películas desde el martes 15 de junio el teatro de la cámara de comercio abre sus puertas cine con alma 2021 petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida nuestra petar protege transforma actúa y recupera seguridad y protección limitada protegemos bien estamos presentes 24 horas 7 días a la semana todo el año donde se nos solicite generando confianza gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad el mundo necesita cada vez más protección con a inca seguridad y protección limitada todo el mundo está bien protegido siempre bien regresamos aquí en el de gira en deportando tv.com eh don raúl eh ya nos contaba usted el tema de la posibilidad del aforo frente al equipo del envigado nos ha hablado usted de un poco más de nueve mil personas que podrán estar en el hernán ramírez villegas pero eh se hizo la venta ya de salió el comunicado del conjunto matecaña eh de la venta del equipo cuéntenos un poquito sobre estos detalles eh don raúl a ver lo que pasa es que como eso no es una una venta de empanadas es una cosa grande porque es que treinta y dos mil y pico de millones son más de más de ocho millones de dólares entonces un poquito difícil ¿no? ahora lo que yo consulté es que el negocio ya está hecho la juez está esperando que es el hombre que ella encargó que es el liquidador que ya le dijo y le presentó el contrato pues lo desarrolle hoy precisamente hoy debe llegar una plata y eh lo el camino es hoy llega una plata y el liquidador le dará tres días más para el resto o sea que no es cierto lo que lo que me dijeron a mí yo no yo no aseguro lo que no sé sino lo que me dijeron es que no era verdad que el límite para entregar la plata era el cuatro era para cerrar el negocio se cerró el negocio hay un contrato ya hay una plata que dan hoy y en la otra entiendo que el señor liquidador le dará tres días para el resto de la plata o sea lo que a mí me aseguraron es que eso ya está hecho que ya el negocio está hecho que es una gente seria gente que incluso ya fue presentada ante la dimayor y lo aceptaron o sea que lo de lo de eso está hecho por otra parte hay que decirle que los jugadores les les pagaron todo para el partido con pasto y entiendo que había algunos jugadores que a los que les debía el 20% a los jugadores les debían el 20% y algunos ya estaban llamando a puche para ser pucheros mientras 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 por ejemplo al el pasto que debe meses los jugadores siguen jugando ahí bueno de todas maneras así así es la así es la gente pero a hoy los jugadores entiendo que no les deben nada eh don Raúl o sea que según lo que la información que usted tiene cuándo sería el desembolso total del dinero de los acreedores hoy hoy llegan unos varios miles de millones ese es el plan hoy y el señor liquidador ha dicho que les va a dar tres días más para el resto o sea que el 8 de agosto estaría el dinero completo según las cuentas que usted le dan estamos hoy a como a cinco tres días pero hoy es jueves sería el lunes sería el próximo lunes o algo así lunes o martes son días hábiles lunes o martes bueno bueno esa es porque uno de nuestros televidentes ahora mire lo lo si lo que lo que han dicho de ir frente a la juez y todo el asunto es que la juez dejó todo en manos del liquidador o sea que el negocio no es con la juez sino con el liquidador la juez puede hablar con el liquidador porque al fin y al cabo ella es la jefe del liquidador ella es la que lo puso pero el negocio está en manos del liquidador ahí está el tema resuelto para uno de nuestros televidentes que nos había dicho ayer que se había quedado esperando el tema de la venta del pereira pues aquí don Raúl Guijano está para solucionar esas dudas esos interrogantes que pueda tener bueno don Raúl esa información me la dio hace 15 o 20 minutos ah bueno ahí está entonces de último momento la información que nos da don Raúl Guijano Posada bueno don Raúl ahora sí andemos un poco más en lo que será la presencia del público en el estadio Ramírez Villegas el aforo la información que usted tenga sobre este tema bueno todos sabemos y eso pues yo creo que no es un secreto que el pereira es el equipo en Colombia que ha tenido mejor manejo de la ¿cómo se llama? de la logística quiere decir que el señor Marín Rubén Darío Marín ha hecho un buen trabajo en eso de la logística y debido a eso a nivel nacional se ha reconocido eso ese trabajo que ha hecho Pereira ha ha producido pues una una reacción benéfica para el equipo o sea es una cifra que a mí me parece que es muy buena y es nueve mil seiscientos que viene a ser más o menos el treinta por ciento ¿no? de la forma del estadio nueve mil seiscientas personas podrán estar en el partido frente a a envigado lo que garantiza pues que el pereira le va a entrar una platica eso nos tiene muy contentos porque pues el equipo lo que necesita es plata sí además por ejemplo Santa Fe pudo recaudar trescientos millones en el partido contra nacional que no va a poder recaudar más por los atarbanes que van al fútbol a hacer de ellos un espectáculo propio y no a disfrutar del espectáculo en sí ¿y usted cree don Raúl que puede llenar el aforo el deportivo para ir a contra envigado o van a ir menos de lo que se puede? nueve mil seiscientos sí señor yo creo que la gente está ávida de ver a su equipo yo creo que la gente va a ir no sé si nueve mil seiscientos pero pues yo creo que mucha gente va a ir además los precios en pereira no son tan costosos sí la verdad es que primero la gente tiene muchas ganas de ir a ver su equipo segundo el equipo necesita de la gente necesita de ese ingreso económico así que es la oportunidad de la gente que es tanto de llamar al equipo de mostrar su amor apoyándolo económicamente y en su estadio vamos a la segunda pausa aquí en de gira en deportandotv.com y ya regresamos con mucho más petar los cámbulos donde el agua vuelve la vida nuestra petar protege transforma actúa y recupera la cámara de comercio de pereira promueve el desarrollo para tu negocio ayudamos para cumplir tus sueños juntos lograremos todo lo que tú quieras cumplir por tu familia por los que te quieren por tu ciudad por todo Rizaranda cámara de comercio de pereira notas de esquina notas de esquina el libro de Raúl Quijano posada de venta en la carrera séptima 2641 o pídalo al 317 762 3923 notas de esquina el libro el uniforme bailaba al riesgo de sus gambetas y unos cuadros 41 cubrían sus pies número 38 mientras pedazos de periódico llenaban la diferencia en el mall san paulo vía pereira armenia kilómetro 5 está master café deportes y bebidas para pasar los mejores momentos disfrutando de los eventos deportivos del mundo en pantalla gigante y con la mejor atención y música en vivo para confa tu bienestar y el de los tuyos es lo principal por eso contamos con personal con sentido humano altamente calificado que sabe lo importante que eres para nosotros con instalaciones y equipos modernos y seguros un portafolio amplio que responde a tus necesidades una atención integral desde que llegas y aún estando en casa en confa salud sabemos lo que hacemos lo hacemos cada vez mejor y siempre con el corazón tú eres nuestro compromiso de corazón cheers por todos los que entendieron que es tiempo de vivir de amar de abrazar de respirar y valorar cada detalle es tiempo de entender que ya no vale la pena desgastarte por lo superficial y ahora debes concentrarte en lo esencial en eso que llevas dentro que te empodera es tiempo de una pausa para tu magia y tu talento dale sírvete un cheers y date cuenta que es tiempo de ser tú cheers el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíbas el expendio de bebidas embragantes a menores de edad regresamos aquí en de gira en deporteando tv.com don raúl hoy se juega el partido de vuelta por la copa betplay entre boca juniors de cali y el deportivo pereira se juega en el estadio francisco escobar rivera de el municipio rivera rivera escobar rivera escobar ah bueno escobar rivera escobar si señor tiene toda la razón yo viví en palmira y jugué en ese estadio rivera escobar se juega en el municipio de palmira y los convocados son los siguientes don raúl y ya me dice lo que usted cree que puede pasar y lo que espera también de este compromiso los arqueros son santiago castaño y carlos mosquera marmolejo defensores carlos emiro garcés un chico de la cantera diego peralta diego sánchez dierson mosquera y aldayer gutiérrez que vuelve a la convocatoria después de mucho tiempo michael medina henry rojas carlos ramírez daniele restrepo rafael navarro delio ángel ramírez ever valencia brian castrillón alejandro piedradita javier garcía y brian león muñiz el que no aparece es mateo cano ya es la segunda convocatoria en la que no está mateo y no está tampoco arizala no arizala no pero lo de digamos que lo de arizala es más normal porque hace parte del equipo principal pero mateo ni en el ni en el a ni en el b entonces empieza o puede ser algún tema de lesión o algo que yo creo que sí porque parece que no no tengamos una molestia una molestia muscular bueno pero también ha jugado poco y se lesiona no es un tema ya preocupante el de mateo cano bueno don raúl físicamente no físicamente el muchacho no se ha podido poner bien don raúl usted que que le dice esta nómina y que espera del pereira hoy para este partido de copa que es importante también por lo económico y por lo competitivo seguir vivo y además que es un rival bastante endeble yo creo que va a jugar que va a jugar castaño el arquero si yo creo que que va a jugar la pareja de centrales va a ser Peralta con Carlos Ramírez creo que eso es así y creo que el volante central va a ser Mosquera Mosquera Castro y de ahí para arriba yo creo que van a poner a Delio me imagino no sé si a Castrillón lo pongan desde el principio no creo creo que lo pueden dejar Piedraíta Piedraíta y Valencia Piedraíta y Valencia pueden ser los titulares más fácil y creo que Diego ¿qué? Diego va a ser lateral izquierdo Diego Sánchez Diego Sánchez va a ser lateral izquierdo no sé si está está Gutiérrez sí señor Aldaí Gutiérrez va Gutiérrez y Sánchez por los laterales Peralta y Carlos y en el medio Medina no está ¿no? sí señor estaba Michael Medina Rafael Navarro y el jugador Daniel Restrepo ah Restrepo eso deben ser los tres volantes me imagino yo y arriba seguramente va a ir el pelado García por el centro y van a ir como usted lo decía ¿quién? Quedradita y Valencia Quedradita y Valencia aunque yo creo que podría poner un cuarto volante que podría ser Belio bien don Raúl usted a ver el tema de la obligación yo creo que y más ganando la serie está casi quedado un equipo de la A ante un equipo de la B lo más lógico es que pase el equipo de la A por nivel competitivo y por por calidad de jugadores y la gente que llevan están diciendo que quieren ganar claro son jugadores que se tienen que ganar que se tienen que ganar el puesto es lógico que dejan descansar al capitán dejan descansar a Rizal a los tipos que tienen mucho más trajín ¿no? sí sí evidentemente aunque don Raúl ¿sabe quién me gustaría ver a mí de este de este grupo de convocados a Brian León Muñiz a mí me parece un delantero interesante diferente a los otros que tenemos porque García y Arizala son los jugadores del mismo corte este Muñiz es un jugador más que se se incorpora más al juego es más definidor es un jugador diferente me gustaría que el muchacho tenía una estaba lesionado vienen sin ritmo vienen sin ritmo es muy posible que pues yo creo que a García lo van a poner y después van a entrar a Brian un rato porque él está volviendo apenas sí y de cara al juego de liga don Raúl creo que podemos hablar mañana pero hablemos un poquito hoy de lo que puede ser el juego de liga y el envío anímico que puede tener el Pereira aunque no se enfrenta un rival fácil pues hombre ese es un equipo muy complicado en Vigado ya los ha complicado a todos complicó al Junior complicó a la América complicó a Nacional o sea ese es un equipo fregado es un equipo bastante fregado que son muchachos muy jóvenes que corren todo el partido una dos manejan bien porque está hecho con jugadores de buen manejo entonces es un equipo bastante complicado y tienen la la ventaja de la irresponsabilidad como un equipo de muchachos o de la inconsciencia ellos no tienen la obligación vamos a jugar vamos a jugar pero un equipo de eso es bastante complicado hay que hay que armarse bien y no el peligro con ellos es si usted alarga el partido o sea si usted en lugar de hacer un bloque corto hace un bloque largo corriendo lo mata le pasó si no estoy mal a clavioto se acuerda de los primeros partidos después de la de la cuarentena que vino en Vigado en el primer tiempo le metió un paseo al Pereira parecía un partido de recocha paseo sí lo bailó lo bailó bailados entonces ese es un equipo de toque y rapidísimo tiene arriba son rapidísimos entonces es un equipo al que hay que armarle un bloque 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 y hacerles sentir también el peso porque Pereira tiene un poquito de más peso y además don Raúl es un tema un poco paradójico porque una de sus figuras es Jader Maza que pasó aquí todo el 2020 sin jugar sí ese muchachito cuando lo estrenaron en Manizales en un en el amistoso en un amistoso sí parecía que iba a ser gran cosa y después aquí no pasó nada con él y ahora pues de todas maneras un muchacho debe ser que juega ¿no? y ahora ya está jugando tiene 26 años y es la figura también influye a veces en un equipo de viejos un muchacho se siente acobardado sí llega un equipo de pelados y está en su salsa aunque no está muchacho ya tiene 26 años pero bueno don Raúl muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros el mensaje para todo nuestro público y lo esperamos mañana nuevamente decirle a la gente que el miedo no es buen consejero es mejor la fe que el miedo y la fe solo viene a través de Jesucristo usted se acerca a él podrá vivir la vida con tranquilidad y seguridad bien señores muchas gracias por estar hoy con nosotros nos veremos mañana nuevamente en este espacio de gira en DeporteandoTV.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!